Hoy aquí les traigo un nuevo cuento, La Araña, del escritor alemán Hans Evers. La Araña, del escritor alemán Hans Evers. La Araña, del escritor alemán Hans Evers. El cuerpo colgaba de un fuerte gancho clavado en el crucero de la ventana que servía para colgar ropa. La ventana estaba cerrada. El muerto había empleado como soga el cordón de la cortina. Como la ventana estaba muy baja, las rodillas casi rozaban el suelo. El suicida, por lo tanto, tuvo que emplear una gran energía para lograr sus intenciones. Además, se averiguó que estaba casado y era padre de cuatro niños, que se encontraba en una posición desahogada y que casi siempre tenía un ánimo alegre. No se encontró ningún escrito que se refiriera al suicidio y, aun menos, un testamento. Tampoco había comunicado nada a ningún amigo o conocido que hiciese sospechar ese desenlace. El segundo caso no fue muy diferente. El artista Carl Krauss, transformista contratado en el circo Medrano, ocupó la habitación número 7 dos días después. Cuando al viernes siguiente no apareció la representación, el director envió a un asistente al hotel. Dicho asistente encontró al artista en la habitación, que no estaba cerrada, colgado del crucero de la ventana y, además, en las mismas circunstancias. Este suicidio no pareció menos enigmático. El apreciado artista ganaba un salario elevado y, a sus 25 años de edad, gozaba plenamente de la vida. Aquí tampoco se encontró ningún documento escrito ni ninguna alusión al hecho. La única familia del finado era una madre anciana, a la que su hijo enviaba puntualmente, el primero de cada mes, 300 marcos para su sustento. Para la señora Dubonet, la propietaria de ese pequeño y económico hotel, cuya clientela solía constar casi exclusivamente de personas empleadas en los teatros de variedad de Montmartre, esa segunda muerte tan extraña, en la misma habitación, tuvo consecuencias desagradables. Algunos de sus huéspedes se habían mudado ya, otros clientes regulares dejaron de ir, así que se dirigió al comisario del distrito noveno, al que conocía personalmente, y que le prometió hacer todo lo posible por ella. Por lo tanto, el comisario no solo impulsó con especial vigor la investigación de los motivos de los suicidios de los dos huéspedes, sino que además puso a su disposición a un agente que ocupó la enigmática habitación. Era el agente de policía Charles Maria Chaumier, que se había presentado voluntario. Este sargento, un veterano marzuín, hoy infante de marina, con 11 años de servicio, había pasado más de una noche solitaria en Tonquín y en Anán. Había recibido más de una visita inesperada de piratas fluviales a los que había saludado con un disparo de su fusil, de modo que parecía indicado para enfrentarse a los fantasmas de los que se hablaba en la Rue Alfred Stevens. Ocupó la habitación ese mismo domingo por la noche y se acostó satisfecho, después de haber saboreado la generosa oferta culinaria de la digna señora Dubonet. Chaumier se presentaba brevemente por la mañana y por la tarde en la comisaría de policía para dar su informe. En los primeros días, ese informe se limitó a declarar que no había advertido lo más mínimo. Pero el miércoles por la tarde pareció haber encontrado una pista. instigado a que dijera más, pidió poder callárselo provisionalmente. No tenía ni idea de si lo que creía haber descubierto realmente estaba en relación con la muerte de las otras dos personas. Y tenía mucho equivocarse y que después se rieran de él. El jueves mostró un aspecto algo más inseguro y también más serio, pero tampoco tenía nada que decir. El viernes por la mañana estaba considerablemente agitado. Dijo, medio en broma, medio en serio, que esa ventana ejercía, en cualquier caso, una extraña fuerza de atracción. No obstante, insistió en que eso no tenía relación alguna con los suicidios y que se reirían de él si decía más. La tarde de ese día ya no apareció en la comisaría. Aquí los indicios también coincidían hasta el más pequeño detalle con los dos casos anteriores. Las rodillas casi rozaban el suelo como soga había servido el cordón de la cortina. La ventana estaba cerrada, la puerta abierta. La muerte se había producido a las seis de la tarde. La boca del muerto estaba completamente abierta y la lengua colgaba de ella. Esta tercera muerte en la habitación número siete tuvo como consecuencia que en ese mismo día todos los huéspedes abandonaran el Hotel Stevens. Con excepción de un profesor del instituto alemán que ocupaba la habitación número dieciséis pero que aprovechó la oportunidad para rebajar un tercio el precio del alquiler de su habitación. Fue un pobre consuelo para la señora Dubonet cuando unos días después se presentó la famosa cantante de ópera mufa Mary Garden y le compró el cordón rojo de la cortina por unos doscientos francos. Por una parte porque Tenini traía suerte por otra porque había salido en los periódicos. Si estos acontecimientos se hubiesen producido en verano en julio o en agosto la señora Dubonet habría logrado el triple por el cordón. No cabe duda de que los periódicos habrían llenado semanalmente sus columnas con ese caso. Pero así en la estación más ajetreada con elecciones caos en los Balcanes el crack de la bolsa neoyotina la visita de la pareja real inglesa realmente no se sabía de dónde sacar espacio para informar sobre ello. La consecuencia fue que en el caso de la rúa Alfred Stidens se habló menos de lo que merecía y además que los informes publicados fueron breves reproduciendo casi exactamente el informe policial y sin caer en las habituales exageraciones. Estos informes eran lo único que conocía del asunto el estudiante de medicina Richard Brackamont. Había otro dato insignificante que tampoco conocía. Parecía tan pequeño que ni el comisario ni ningún otro de los testigos oculares se lo habían mencionado a los periodistas. Sólo después tras la aventura del estudiante lo volvieron a recordar. Cuando descolgaron del crucero de la ventana el cadáver del sargento Charles María Chaumier de la boca abierta del muerto salió una gran araña negra. El criado la retiró con un dedo al mismo tiempo y exclamó ¡Demonios! ¡Otra vez el mismo bicho! En el transcurso de la investigación en la que se refería a Brackamont el mismo criado declaró que cuando se descolgó al viajante de comercio suizo había visto correr por su hombro a una araña muy similar pero Richard de Brackamont no sabía nada de esto. Ocupó la habitación dos semanas después del último suicidio en un domingo. Sus experiencias allí las dejó consignadas en un diario. El diario de Richard Brackamont Estudiante de Medicina Lunes 28 de Febrero Ayer por la noche entré en mi nuevo alojamiento deshice mis dos maletas y me acomodé a continuación me metí en la cama y dormí muy bien daban las nueve cuando me despertó una llamada en la puerta era la dueña que me traía ella misma el desayuno se preocupa mucho por mí se nota por los huevos el jamón y el excelente café que me trajo me lavé y me vestí luego contemplé como el criado hacia la habitación mientras me dediqué a fumar mi pipa así que ya estoy aquí sé muy bien que es un asunto peligroso pero también sé que si logro llegar al fondo de lo acontecido haré mi fortuna y si una vez París bien valió una misa por tan poco no se gana hoy puedo arriesgar algo medida en una gran oportunidad que quiero aprovechar por lo demás también hay otros que se creen tan listos como para llegar al fondo del asunto al menos 27 personas se han esforzado en parte con la policía en parte con la dueña del hotel por obtener lactación e incluso entre ellas había varias damas así que he tenido muchos competidores es probable que también fueran pobres diablos como yo pero he sido yo quien ha conseguido el puerto ¿por qué? es probable que sea el único que pueda ayudar con una idea a la astuta policía una buena idea naturalmente era un truco estos informes también tienen como destinataria a la policía y me divierte decir a esos señores nada más comenzar que les he mentido si el comisario es una persona razonable dirá precisamente por eso parece adecuado el Brackmont por lo demás me resultaba indiferente lo que dijera luego ahora estoy sentado aquí y me parece un buen signo haber comenzado mi actividad enjabonando a conciencia a esos señores primero visité a la señora Dubonet quien me envió a la comisaría de policía durante toda una semana pasé allí mi tiempo siempre me decían que estaban tomando en consideración mi solicitud y que volviera el día siguiente la mayoría de mis competidores y hacía tiempo que habían perdido sus esperanzas y además tenían algo mejor que hacer que esperar durante horas en el maloliento puesto de guardia al comisario ya se le notaba fastidiado por mi tenacidad por fin me dijo sin rodeos que no tenía sentido que volviera me estaba agradecido a mí y a los demás por la buena voluntad pero que no tenía ningún empleo para aficionados chapuceros a no ser que hubiera elaborado algún plan le dije entonces que tenía un plan por supuesto que no tenía nada y no podría haberle revelado ni una sola idea pero le dije que sólo podía transmitirle mi plan que era bueno pero muy peligroso y que podía acabar como le ocurrió a la gente de policía si estaba dispuesto por su palabra de honor a ejecutarlo él mismo me dio las gracias y dijo que no tenía tiempo para esas cosas pero percibí que mis velas se enchían de viento cuando me preguntó si al menos le podía dar alguna indicación y se la vi jejeje le conté un tremendo disparate del cual yo mismo un segundo antes no tenía la más mínima idea no sé cómo se me ocurrió de repente ese extraño pensamiento le dije que entre todas las horas de la semana hay una que ejercía una influencia enigmática esa era la hora en que Cristo había desaparecido de su sepultura para descender a los infiernos la sexta hora despertina del último día de la semana judía y le recordé que esa había sido la hora el viernes entre las cinco y las seis en que se habían producido los tres suicidios en ese momento no podía decirle más pero le remití al apocalipsis de San Juan el comisario puso una cara como si entendiera algo del asunto me lo agradeció y me dio una cita para esa misma noche entré puntualmente en su despacho ante él en la mesa estaba el nuevo testamento en las horas que habían transcurrido me había dedicado a los mismos estudios que él había leído el apocalipsis no había entendido ni una sola palabra tal vez el comisario fuera más inteligente que yo en cualquier caso me dijo con gran cortesía que pese a mis vagas indicaciones creí entender mi argumentación y que estaba dispuesto a cumplir mis deseos y apoyarlos en todo lo posible he de reconocer que realmente me ha sido de mucha ayuda convenció a la dueña del hotel de que mi estancia en la habitación fuera gratuita me dio un revólver excelente y un selvato de policía la patrulla de agentes tiene la orden de pasar con frecuencia por la rúa alfred stevens y de subir la menor señal que se les haga pero lo principal es que ha mandado instalar un teléfono en la habitación con el que estoy en directa comunicación con la comisaría y como esta se encuentra apenas a cuatro minutos puedo recibir ayuda rápida en cualquier momento con todo esto no sé de qué debería tener miedo martes primero de marzo no ha ocurrido nada ni ayer ni hoy la señora Dubonet ha traído un cordón de cortina nuevo de otra habitación ya que tiene habitaciones vacías de sobra aprovecha cualquier oportunidad para venir a verme cada vez trae algo consigo le he pedido que me cuente una vez más todos los detalles de los sucesos pero no he averiguado nada nuevo ahora bien en lo referente a los motivos de las muertes tiene su propia teoría en lo que concierne al artista cree que se trató de un amor desgraciado el último año había venido a visitarle con frecuencia a una joven dama pero que esta vez no se había dejado ver desconocía que pudo ocasionar la muerte el viajante de comercio suizo pero tampoco se puede saber todo en cuanto al sargento pues bien el sargento se había suicidado solo por ganas de fastidiarla es de decir que estas explicaciones de la señora Dubonet son algo insuficientes pero la he dejado que parlotee con toda tranquilidad así al menos así me saca de mi aburrimiento jueves 5 de marzo aún nada el comisario llama un par de veces al día y yo le digo que me va muy bien pero al parecer mi respuesta no le satisface del todo he sacado mis libros de medicina y estudio así mi prisión voluntaria tiene una finalidad viernes 4 de marzo a las 2 de la tarde he comido de manera excelente al mediodía la dueña me ha traído incluso media botella de champán parecía la última comida de un reo condenado a muerte ya me considera como dos tercios muerto antes de irse me ha rogado llorando que me fuera con ella temía que también iba a ahorcarme por ganas de fastidiarla he observado minuciosamente el nuevo cordón de cortina con eso iba a colgarme en breve la verdad es que siento pocas ganas de hacerlo por lo demás el cordón es duro y áspero y corre con dificultad se tiene que tener una punta de acero para seguir el ejemplo de los demás ahora estoy sentado a mi mesa a la izquierda está el auricular a la derecha el revólver no tengo miedo pero soy curioso por naturaleza 6 de la tarde casi he llegado a escribir que no ha ocurrido nada por desgracia la hora siniestra llegó y se fue y fue como todas las demás pero no puedo negar que alguna vez sentí cierto impulso de acercarme a la ventana aunque por otros motivos el comisario llamó al menos 10 veces entre las 5 y las 6 estaba tan impaciente como yo la señora Dubonete en cambio está satisfecha alguien ha vivido una semana entera en la habitación número 7 y ha sobrevivido fabuloso lunes 7 de marzo ahora estoy convencido de que no descubriré nada y me inclino a pensar que los suicidios de mis predecesores se debieron a una rara casualidad le he pedido al comisario que ordene nuevas pesquisas en los tres casos estoy persuadido de que al final se encontrarán motivos en lo que a mí concierne permaneceré en esta habitación todo el tiempo que pueda difícilmente conquistaré París desde aquí pero vivo gratis y me dejo cegar además trabajo con ahínco y me siento animado y por último he encontrado otro motivo que me retiene miércoles 9 de marzo así que he avanzado un paso más clarimonde ah aún no he contado nada de clarimonde pues bien es mi tercer motivo para quedarme y también el motivo por el cual en aquella funesta hora me habría encantado acercarme a la ventana pero desde luego no para colgarme de ella clarimonde ¿por qué la llamo así? no tengo ni idea de cómo se llama pero es como si sintiera la necesidad de llamarla clarimonde y apostaría a que realmente se llama así si alguna vez le pregunto su nombre vi a clarimonde el primer día vi de al otro lado de esta calle estrecha y su ventana está situada justo enfrente de la mía allí se sienta detrás de las cortinas por lo demás es de hacer constar que ella me observó antes que yo a ella y que mostró visible compasión por mí no en vano toda la calle sabe que vivo aquí y por qué de ello ya se ha ocupado la señora Dubonet no soy nada enamoradizo y mis relaciones con las mujeres siempre han sido exiguas cuando se va de Verdun a París para estudiar medicina y apenas se dispone de dinero para comer bien un día de cada tres entonces se tiene otras cosas en que pensar antes que en el amor así pues no tengo muchas experiencias y es posible que haya comenzado este asunto de manera algo tonta en cualquier caso me gusta tal y como es al principio ni siquiera pensé establecer una relación con mi extraña vecina solo pensé ya que estaba allí para observar y con mi mejor voluntad no podía averiguar nada podía dedicarme a observar a mi vecina a fin de cuentas uno no puede estar sentado todo el día delante de los libros así que he constatado que Clarimonde al parecer vive sola en ese pequeño piso tiene tres ventanas pero solo se sienta ante la ventana que está situada frente a la mía se sienta allí y a hila en una rueca antigua una vez vi una rueca como esa en casa de mi abuela pero ella nunca la había utilizado solo la había heredado de alguna tía no sabía que aún había gente que la empleara por lo demás la rueca de Clarimonde es muy pequeña y delicada blanca y aparentemente de marfil tienen que ser hilos hartos delgados y frágiles los que hila se sienta durante todo el día detrás de la cortina y trabaja sin parar solo lo deja cuando oscurece cierto es que oscurece muy pronto en estos días nebulosos y en una calle tan estrecha a las 5 de la tarde ya estamos en plena penumbra pero nunca he visto que encendiera una luz en la habitación me es difícil percibir su aspecto lleva el pelo negro ondulado y es muy pálida la nariz es delgada y pequeña sus labios también son pálidos y tengo la sensación de que sus dientes están afilados como los de un depredador sus párpados proyectan una profunda sombra pero cuando los abre sus ojos grandes y oscuros refulgen pero en realidad todo esto lo intuyo y no lo sé es difícil reconocer algo detrás de la cortina aún una cosa más lleva siempre un vestido negro cerrado con unos toques lila en la parte superior y siempre lleva puestos unos guantes negros es posible que para no estropearse las manos con el trabajo da una sensación muy extraña a ver como los dedos delgados y negros tiran y sacan los hilos de una manera aparentemente caótica casi como el pataleo de un insecto y que se puede decir de nuestra relación en realidad es muy superficial y no obstante me parece como si fuera más íntima comenzó con ella mirando hacia mi ventana y yo a la suya ella me observaba y yo a ella y he debido de gustarle puesto que un día cuando la volví a contemplar ella sonrió y yo naturalmente también así transcurrieron un par de días y cada vez nos sonreíamos con más frecuencia después me proponía casi cada hora saludarla pero no sé que me lo impedía por fin la he saludado hoy por la tarde y Clarimonde me ha devuelto el saludo muy en voz baja ciertamente pero he visto como inclinaba la cabeza jueves 10 de marzo ayer estuve bastante tiempo sentado frente a los libros sin embargo no puedo decir que haya estudiado mucho he construido castillos en el aire y soñado con Clarimonde mi sueño fue inquieto y me he despertado tarde cuando me acerqué a la ventana Clarimonde ya estaba sentada en su sitio la saludé y ella volvió a inclinar la cabeza me sonrió y me contempló un largo rato quería trabajar pero no encontraba la tranquilidad necesaria me senté ante la ventana y la miré fijamente vi entonces como ponía las manos en su regazo tiré del cordón de la blanca cortina y ella hizo lo mismo casi al mismo tiempo los dos sonreímos y nos miramos creo que permanecimos así una hora a continuación siguió hilando sábado 12 de marzo estos días han pasado inadvertidos como y debo me siento a la mesa enciendo entonces mi pipa y me inclino sobre un libro pero no leo ni una sílaba lo intento una y otra vez aunque sé de antemano que no lo lograré me acerco a la ventana salud clarimonde me lo agradece sonreímos y nos miramos fijamente durante horas ayer por la tarde a eso de las seis estuve algo intranquilo oscureció muy pronto y sentí cierta angustia me senté a mi escritorio y esperé sentí un impulso casi invencible de acercarme a la ventana no para colgarme sino para ver a clarimonde me levanté y me situé detrás de la cortina me pareció que nunca la había visto con tanta claridad aunque ya había oscurecido considerablemente ella hilaba pero sus ojos miraban hacia mí sentí un extraño bienestar y una leve angustia sonó el teléfono me enoje con el necio del comisario por interrumpir mis ensueñaciones con sus preguntas estúpidas esta mañana me ha visitado junto con la señora Dubonet ella está satisfecha con mi actividad le basta con saber que vivo desde hace dos semanas en la habitación número 7 pero el comisario quiere además algún éxito le he manifestado insinuaciones misteriosas de que estoy tras la fiesta de un asunto sumamente extraño el muy burro se lo creyó todo en cualquier caso puedo seguir aquí semanas y ese es mi único deseo no precisamente a causa de la cocina de la señora Dubonet y de su bodega señor que pronto se vuelve uno indiferente hacia esas cosas cuando está con el estómago lleno sino solo por su ventana que ella odia y teme y que yo tanto amo esta ventana que me muestra Clarimonde cuando enciendo la lámpara dejo de ver a Clarimonde he mirado ansiosamente para comprobar si sale pero no he puesto nunca un pie en la calle tengo un sillón grande y cómodo y una pantalla verde sobre la lámpara cuyo resplandor me envuelve con calidez el comisario el comisario me ha traído un paquete de tabaco grande nunca he fumado uno tan bueno y pese a todo no puedo trabajar leo dos tres páginas y cuando he terminado sé que no he comprendido ni una sola palabra solo el ojo capta las letras mi cerebro en cambio rechaza todo todo concepto extraño como si de él colgara un letrero prohibida la entrada como si no permitiera la entrada de ningún otro pensamiento que el de Clarimonde termino por apartar los libros me reclino en mi sillón y sueño domingo trece de marzo esta mañana he presenciado un pequeño espectáculo iba de un lado a otro en el pasillo mientras el criado hacía mi habitación ante la ventana del patio cuelga una telaraña en cuyo centro se encuentra una gorda araña cruzera la señora Dubonet no quiere que la quiten las arañas traen suerte y ya tenía suficiente mala suerte en su casa vi entonces como otra araña mucho más pequeña corría con precaución alrededor de la tela una araña macho se aproximó precadida al frágil hilo del centro pero en cuanto la hembra se movía se retiraba rápidamente corría hacia el otro extremo intentaba aproximarse de nuevo por fin la fuerte hembra en el centro pareció atender a sus requerimientos y ya no se movió el macho tiró primero sutilmente luego con más fuerza de un hilo de modo que tembló la tela entera pero su adorada permaneció tranquila se aproximó entonces con rapidez pero con una infinita precaución la hembra lo recibió inmóvil con abnegación y consintió su abrazo inmóviles pendieron las dos arañas durante minutos en el centro de la tela vi a continuación como el macho se desprendía lentamente una pata tras otra era como si quisiera retirarse silenciosamente y dejar sola a su compañera en el sueño de amor de repente se desprendió del todo y corrió tan rápido como pudo para salirse de la tela pero en ese mismo instante de la hembra se apoderó una vitalidad salvaje y lo persiguió rauda el débil macho se descolgaba por un hilo y la mante imitaba su truco las dos arañas cayeron en el alféizar de la ventana el macho intentó escapar con todas sus fuerzas demasiado tarde la hembra ya lo había atrapado con presión férrea y se lo llevó de nuevo a la tela al centro donde habían estado anteriormente y ese mismo sitio que había servido de leche anuncial fue testigo de una imagen muy distinta en vano se agitaba el amante estirando una y otra vez sus débiles patitas e intentaba liberarse de ese brutal abrazo el amante ya no volvió a dejarle en libertad en pocos minutos lo había sujetado de tal modo que no podía mover ni una sola de sus extremidades a continuación clavó sus afiladas tenazas en su cuerpo y succionó a grandes tragos la joven sangre de su amante aún vi como ella se desprendía por fin del irreconocible miserable colgajo compuesto de patas piel e hilos y lo arrojaba con desprecio de la tela así es pues el amor entre estos animalillos bueno me alegro de no ser una araña macho lunes 14 de marzo ya no echo ni un solo vistazo a mis libros solo paso el tiempo en la ventana y cuando oscurece también sigo sentado ella ya no está pero yo cierro los ojos y sigo viéndola este diario ha resultado algo diferente a lo que había pensado habla de la señora Dubonetti del comisario de arañas y de Clarimonde pero ni una sola sílaba de los descubrimientos que quería hacer es culpa mía martes 15 de marzo hemos encontrado un extraño juego Clarimonde y yo lo jugamos durante todo el día la salud y ella me devuelve al instante el saludo tamborileo yo entonces con los dedos en el cristal ella apenas lo ve y ya comienza a imitarme le hago una seña ella me la devuelve muevo los labios como si le hablara y ella hace lo mismo acto seguido me acaricio el pelo hacia atrás desde las sienes y ella ya está su mano en la frente un juego verdaderamente infantil y los dos nos reímos con él es decir ella no ríe es una sonrisa silenciosa devota así creo que es también mi sonrisa por lo demás no es tan tonto como parece no es una pura imitación pienso que en ese caso nos aburriríamos pronto en ese juego tiene que desempeñar algún papel la transmisión de pensamientos pues Clarimonde sigue mis movimientos en una fracción de segundo apenas tiene tiempo de verlos y ya los está ejecutando a veces me parece como si ocurriera simultáneamente esto es lo que me atrae hacer siempre algo nuevo impredecible es asombroso como hace lo mismo al mismo tiempo a veces intento engañarla hago rápidamente una gran cantidad de movimientos diferentes luego los mismos una y otra vez al final repito por cuarta vez la misma secuencia pero cambio el orden de los movimientos o hago otro o omito uno como niños que juegan al vuela vuela es muy extraño que Clarimonde no haga ni siquiera una vez un falso movimiento por más que yo los cambie con tanta rapidez como para no darle tiempo a reconocer cada uno de ellos así pasó el día pero en ningún instante tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo al revés es como si nos hubiese hecho nunca nada más importante miércoles 16 de marzo no es extraño que nunca haya pensado seriamente en establecer mis relaciones con Clarimonde sobre un fundamento más racional que el de estos jueguitos que duran horas ayer por la noche reflexioné sobre el asunto puedo simplemente tomar el sombrero y el abrigo bajar las escaleras dar cinco pasos en la calle subir otra escalera en la puerta hay un pequeño letrero donde se lee Clarimonde ¿Clarimonde? ¿Qué? no lo sé pero Clarimonde está ahí llamo y entonces hasta aquí puedo imaginármelo con gran precisión cada movimiento que hago por pequeño que sea lo veo ante mí pero de lo que pueda seguir no consigo imaginarme nada la puerta se abre eso aún lo veo permanezco en el umbral y miro en la oscuridad donde no puedo reconocer nada absolutamente nada ella no viene no viene nada no hay nada de nada solo esa oscuridad negra impenetrable a veces siento como si no hubiera otra Clarimonde que la que veo allí en la ventana y que juega conmigo no puedo imaginarme qué aspecto tendría esa mujer con sombrero o con otro vestido distinto al negro con los adornos lila ni siquiera ni siquiera me la puedo imaginar sin sus guantes si la viera en la calle o en un restaurante comiendo bebiendo charlando no podría sino reírme tan inconcebible me parece esa imagen de vez en cuando me pregunto si la amo y no puedo ya respuesta a esta pregunta porque no he amado nunca pero si el sentimiento que tengo hacia Clarimonde es realmente mi amor es completamente diferente a lo que he visto en mis camaradas o a lo que he conocido en novelas me resulta muy difícil analizar mis sentimientos sobre todo me resulta difícil pensar en algo que no se refiere a Clarimonde o más bien a nuestro juego pues es innegable que es realmente este juego lo que me ocupa continuamente en otra cosa y esto es lo que me parece más incomprensible Clarimonde si me siento atraído por ella pero aquí se mezcla otro sentimiento como si también tuviera miedo miedo no tampoco es eso es más bien un desasosiego un ligero temor ante algo que no conozco y es precisamente este miedo el que tiene algo de extrañamente compulsivo o voluptuoso que es lo que me mantiene apartado de ella y no obstante me atrae con tanta más fuerza me da la sensación como si corriera a su alrededor en un gran círculo me aproximara un poco y volviera a retirarme siguiera corriendo avanzara en otro lugar para retroceder de nuevo rápidamente hasta que hasta que al final y eso lo sé con toda certeza tenga que ir a ella Clarimonde se sienta en la ventana e hila hilos largos delgados infinitamente sutiles de ellos forma un tejido y no sé qué resultará no puedo comprender cómo puede hacer esa tela sin romper y confundir una y otra vez esos hilos tan finos en su primorosa labora hay modelos peregrinos animales fabulosos y máscaras extravagantes por lo demás que estoy escribiendo aquí lo cierto es que no puedo ver nada de lo que hila los hilos son demasiado finos y no obstante siento que su trabajo es precisamente como lo veo cuando cierro los ojos igual una gran tela y muchas criaturas en ella animales fabulosos y máscaras extravagantes jueves 17 de marzo me siento extrañamente excitado ya no hablo con ningún ser humano ni siquiera les deseo buenos días a la señora Dubonet y al criado apenas dedico tiempo a la comida tan solo quiero sentarme en la ventana para jugar con ella es un juego emocionante realmente lo es y tengo la sensación de que mañana tiene que ocurrir algo viernes 18 de marzo si hoy tiene que ocurrir algo me digo y me hablo en voz alta para poder oír mi voz que por esa razón estoy aquí pero lo malo es que tengo miedo y este miedo de que pueda ocurrirme algo similar a lo que les ocurrió a mis predecesores en esta habitación se mezcla extrañamente con el otro miedo el que tengo a clarimonde apenas lo puedo distinguir siento pavor quisiera gritar seis de la tarde deprisa un par de palabras con el abrigo puesto y el sombrero en la mano a las cinco había llegado al final de mis fuerzas oh ya sé ahora que hay algo extraño en esta sexta hora del penúltimo día de la semana ya no me río del bulo que le conté al comisario estaba sentado en mi sillón me aferraba a él con violencia pero me atrajo me arrastró hasta la ventana tuve que jugar con clarimonde y luego de nuevo ese miedo espantoso ante la ventana lo veía colgar allí al viajante de comercio suizo alto con un cuello grueso y su barba grito de dos días y al artista delgado y al sargento bajo y corpulento veía a los tres a uno tras otro y luego a los tres juntos colgados del mismo gancho con las bocas abiertas y las lenguas colgando y después me vi a mí entre ellos oh este miedo sentía que lo tenía tanto del crucero de la ventana y del espantoso gancho como de clarimonte que me perdone pero es así en mi nominioso temor ella se mezclaba en la imagen de los tres que allí colgaban con las piernas rozando el suelo es cierto que en ningún momento sentía en mí el deseo el anhelo de ahorcarme tampoco tenía quien pudiera hacerlo no solo tenía miedo de la misma ventana y de clarimonte de algo espantoso incierto que ahora podría producirse tenía el deseo apasionado indomable de levantarme e ir a la ventana y tenía que hacerlo en ese momento sonó el teléfono tomé el auricular y antes de que pudiera oír una sola palabra yo mismo grité en él vengan vengan enseguida fue como si el grito de mi voz estidente oyentara en inmediato a todas la sombra que desaparecieron por los últimos rasquicios del suelo me tranquilicé al instante me limpié el sudor de la frente y bebí un vaso de agua después reflexioné lo que iba a decir al comisario cuando viniera por último me acerqué a la ventana saludé y sonreí y clarimonte saludó y sonrió cinco minutos más tarde el comisario estaba en la habitación le conté que por fin llegaba al fondo del asunto que por hoy no me hiciera preguntas pero que en breve le daría información sobre mis extraños descubrimientos lo más raro de ello era que cuando le mentí estaba plenamente convencido de que decía la verdad y ahora casi lo siento así lo siento aún en contra de mejor saber y entender él advirtió mi estado de ánimo un tanto peculiar en especial cuando me disculpé por mi grito angustioso en el auricular y se lo intenté explicar de la manera más natural pero sin encontrar un motivo para ello me dijo con gran amabilidad que no parara en mientes con él que siempre estaba a mi disposición que ese era su deber prefería venir una docena de veces en vano que tardar demasiado cuando fuese urgente a continuación me invitó a salir con él esa noche eso me distraería no era bueno que estuviera siempre solo he aceptado su invitación aunque me costó un gran esfuerzo no me gusta abandonar esta habitación sábado 19 de marzo estuvimos en la gallera Rocherchward en Sigal y en Lundruss el comisario tenía razón me asentaba bien salía de aquí respirar otros aires al principio tenía una sensación de lo más desagradable como si estuviera cometiendo una injusticia como si fuera un desertor que le da la espalda a su bandera pero al poco tiempo esa sensación se desvaneció bebimos mucho reímos y charlamos cuando hoy por la mañana me acerqué a la ventana creía advertir un reproche en la vida de Claremontes pero tal vez solo sean imaginaciones mías ¿de dónde vas a ver que salí ayer por la noche? por lo demás solo duró un instante luego volvió a sonreír hemos jugado durante todo el día domingo 20 de marzo hoy puedo volver a escribir hemos estado jugando durante todo el día lunes 21 de marzo hemos jugado todo todo el día martes 22 de marzo si y hoy también lo hemos hecho nada nada más a veces me pregunto ¿para quién en realidad? ¿por qué? o ¿qué quiero en realidad? ¿a dónde va a llevar todo esto? pero nunca me doy una respuesta pues es seguro que no deseo otra cosa que precisamente eso lo que pueda venir sea lo que sea es lo que anhelo en estos días hemos hablado aunque sin decirme una sola palabra en voz alta a veces hemos movido los labios con más frecuencia solo nos hemos mirado pero nos hemos entendido muy bien había tenido razón clarimonde me reprochó la salida del último viernes después le pedí perdón y le dije que comprendía que había sido un gesto tonto y feo de mi parte me ha perdonado y yo le he prometido que no me apartaré más de esta ventana y nos hemos besado hemos presionado los labios largo tiempo contra el cristal miércoles 23 de marzo ahora sé que la amo tiene que ser así estoy penetrado por ella hasta la última fibra de mi ser puede ser que el amor de otras personas sea diferente pero hay una cabeza una oreja una mano que sea igual entre miles de millones todas son diferentes así que no hay un amor que sea igual a otro mi amor es peculiar eso lo sé muy bien pero es por eso menos bello casi soy feliz con este amor si no estuviera también el miedo a veces ese miedo se duerme y lo olvido pero solo por unos minutos después vuelve a crecer y no me deja un instante me parece un ratoncillo miserable que lucha contra una serpiente larga y de ella y que quiere escapar de sus férreos abrazos espera tú estúpido miedecillo pronto te devorará este amor enorme jueves 24 de marzo he hecho un descubrimiento no soy yo el que juega con Clarimonde es ella la que juega conmigo ayer por la noche pensé como siempre en nuestro juego anoté cinco secuencias nuevas complicadas con las que quería sorprenderla por la mañana cada movimiento llevaba un número me ejercité para poder realizar cada secuencia lo más deprisa posible hacia adelante y hacia atrás luego las cifras pares y luego solo las impares a continuación todos los primeros y últimos movimientos de las cinco secuencias fue muy trabajoso pero me entretuvo mucho y me aproximó más a Clarimonde aun cuando no la viera me ejercité durante horas y al final lo domine por completo así pues esta mañana me presenté ante la ventana nos saludamos a continuación comenzó el juego a un lado y a otro era increíble la rapidez con que me entendía como casi en el mismo instante hacía lo que yo le proponía en ese momento llamaron a la puerta era el creado que me traía las botas me las dio y cuando regresaba a la ventana mi mirada recayó en el papel en el que había anotado las secuencias y vi que no había realizado ni uno solo de todos esos movimientos me tambaleé me agarré al brazo del sillón y me dejé caer no podía creerlo leí la hoja una y otra vez pero era así acababa de ejecutar varias secuencias de movimientos y ninguna de ellas era mía y volví a tener la sensación una puerta se abre de par en par su puerta y yo estoy ante ella y miro fijamente hacia el interior nada absolutamente nada solo esa vacía oscuridad entonces lo supe si algo ahora estoy salvado y sentí que podía irme ahora pero no me fui se debió a que tenía la confusa sensación de que yo tenía el secreto bien aferrado entre mis manos París vas a conquistar París por un instante París fue más importante que Clarimonde ay ahora apenas pienso en ello ahora solo siento mi amor y en él ese miedo callado y volptuoso pero en ese instante me dio fuerzas leí una vez más mi primera secuencia de movimientos y memorizé cada uno de ellos regresé entonces a la ventana presté atención exacta a lo que hacía no había ningún movimiento entre ellos de los que yo quería ejecutar acto seguido me propuse llevar el dedo índice a la nariz pero besé el cristal quería tamboriliar con los dedos en la ventana y acaricié mi pelo con la mano así que tuve la certeza no era Clarimonde la que me invitaba sino que era yo el que repetía lo que ella me proponía y lo hacía con tal rapidez de manera tan fulminante al segundo que aunque hoy a veces me imagino que esa manifestación volitiva había partido de mí así pues yo que tan orgulloso estaba de influir en sus pensamientos yo soy el que se ve influido del todo solo que esa influencia es tan sutil tan leve que no hay nada que sea más agradable he realizado otros intentos me guardo las dos manos en los bolsillos me propongo no moverlas y la miro fijamente vi como levantaba su mano como sonreía y me amenazaba ligeramente con el dedo índice no me moví noté como mi mano derecha quería salirse del bolsillo pero agarré el fondo con fuerza luego lentamente tras unos minutos los dedos se relajaron y la mano salió del bolsillo y el brazo se elevó y yo la amenacé con el dedo y sonreí era como si no fuera yo mismo el que lo hiciera sino una persona extraña a la que yo estaba observando no no fue así fui yo el que lo hizo y una persona extraña me observaba precisamente la persona extraña que era tan fuerte que quería hacer el gran gran descubrimiento pero eso no era yo a mí que me importa este descubrimiento estoy aquí para hacer lo que ella quiere clarimonde a la que amo con deliciosa angustia viernes 25 de marzo he cortado el cable del teléfono no tengo ganas de que el estúpido comisario me esté molestando continuamente sobre todo cuando llega la hora misteriosa señor ¿por qué escribo esto? no hay una sola palabra de verdad en todo ello es como si alguien guiara mi pluma pero yo quiero quiero escribir lo que está sucediendo me cuesta un gran esfuerzo pero lo quiero hacer solo lo que quiero he cortado el cable del teléfono eh ¿por qué me dio obligado? por fin aquí lo tenemos ¿por qué me dio obligado? esta mañana estábamos en la ventana y jugábamos desde ayer nuestro juego es diferente ella hace un movimiento y yo me resisto todo lo que puedo hasta que por fin he de ceder y hago lo que ella quiere privado de toda voluntad no puedo describir el placer que supone ese ser vencido ese abandono a su voluntad jugamos y después de repente ella se levantó y se retiró estaba tan oscuro que ya no podía verla parecía invisible en la oscuridad pero regresó pronto llevando con las dos manos un teléfono igual que el mío lo dejó sonriendo en el alféizar de la ventana y con un cuchillo cortó el hilo y lo volvió a dejar en la mesa así ocurrió estoy sentado a la mesa he bebido té el creado acaba de llevarse el servicio le he preguntado la hora mi reloj no va bien son las cinco y cuarto las cinco y cuarto sé que si ahora levanto la mirada clarimonde hará algo que yo también tendré que hacer pero levanto la mirada allí está y sonríe si tan solo pudiera apartar la mirada ahora se va a la cortina toma en sus manos el cordón un cordón rojo igual que el de mi ventana hace un lazo cuelga el cordón del gancho del crucero de la ventana se sienta y sonríe no a lo que siento ya no se le puede llamar miedo es un horror espantoso y opresivo que sin embargo no quisiera cambiar por nada del mundo es una coacción de índole inaudita y no obstante de una voluptuosidad extrañísima en su ineluctable crueldad podría ir a la ventana y hacer lo que ella quiere pero espero lucho me defiendo siento como la atracción se intensifica cada minuto que pasa vuelvo a estar sentado aquí he ido rápidamente y he hecho lo que ella quería tomé el cordón hice el lazo y lo colgué del gancho y ahora no quiero levantar la mirada solo quiero mantener mis ojos fijos en el papel sé lo que ella hará si la vuelvo a mirar ahora en la hora sexta del penúltimo día de la semana si la miro tendré que hacer lo que ella quiere y entonces no quiero mirarla ahora me río en voz alta no, no río algo ríe en mí sé por qué por este no quiero no quiero y sin embargo sé con total certeza que tengo que hacerlo tengo que mirarla tengo que hacerlo y luego el resto espero solo para alargar aún más este tormento sí eso es este sufrimiento sufriente esta suma voluptuosidad escribo lo más deprisa que puedo para poder permanecer aquí sentado más tiempo para alargar estos segundos de dolor que incrementan el placer de mi amor hasta el infinito más más tiempo de nuevo el miedo otra vez sé que la voy a mirar me levantaré y me aburcaré pero no es eso lo que temo oh no lo que temo es que es una sensación deliciosa y bella pero hay algo diferente aquí que viene después no sé qué será pero viene estoy seguro de que viene pues la dicha de mi tormento es tan grande que siento siento que algo espantoso ha de seguirla tan solo no pensar escribir algo lo que sea no reflexionar escribir con rapidez mi nombre Richard Brackman Richard Brackman oh no puedo seguir Richard Brackman Richard Brackman ahora ahora tengo que mirarla tengo que no tengo que aguantar más Richard Brackman el comisario el comisario del distrito noveno no recibió respuesta a sus insistentes llamadas telefónicas entró a las 6 y en 5 minutos en el hotel Steven's en la habitación número 7 encontró el cadáver del estudiante Richard Brackman colgado del gancho del crucero de la ventana en la misma oposición que sus tres predecesores solo el rostro tenía una expresión diferente estaba desfigurado por un miedo espantoso los ojos muy abiertos se salían de sus órbitas los labios estaban estirados los dientes apretados con fuerza y entre ellos colgaban los restos de una araña negra enorme aplastada con extraños tonos violeta en la mesa estaba el diario del estudiante el comisario lo leyó y se erigió rápidamente a la casa de enfrente allí constató que el segundo piso estaba vacío desde hacía meses sin nadie que lo habitara parís agosto de 1908